En Celaya, un ataque armado a una vivienda sobre la avenida Universidad, en la colonia Arboledas de San Rafael, dejó como saldo cuatro personas fallecidas. Según versiones de testigos, un comando armado llegó hasta el domicilio marcado con el número 132, para abrir fuego en contra de las personas que se encontraban dentro de la vivienda. Los vecinos al percatarse de las detonaciones hicieron el llamado al sistema de emergencias, alertando de la situación. Las declaraciones de testigos hacia los elementos de seguridad que arribaron al lugar indicaron que llegaron dos vehículos, del que descendieron varios sujetos, los cuales ingresaron repentinamente en la vivienda y abrieron fuego para posterior huir del lugar. Hasta el momento las víctimas se mantienen como desconocidos, pese a que se implementó un operativo de búsqueda, no se obtuvieron resultados favorables. Dos de los ahora oxisos quedaron en la sala. De las otras víctimas no se informó más. La zona quedó a resguardo de policía municipal, fuerzas de seguridad pública del estado y policía militar, en tanto los peritos realizaban las pesquisas necesarias para la recolección de evidencias que ayuden a identificar el móvil del ataque. Los cuerpos fueron posteriormente trasladados al servicio médico forense.